que también en medio de esta pandemia en el Hospital Nacional de Huehuetenango nacieron trillizos, imagínese usted qué bendición, pero ahora los padres de estos tres pequeños están solicitando apoyo. Entérese a continuación cómo usted puede apoyarlos si está dentro de sus posibilidades. En medio de la crisis del COVID-19, un rayo de esperanza alumbra el Hospital Regional de la Cabecera Departamental de Huehuetenango, en donde nacieron trillizos. Afortunadamente se encuentran en buen estado de salud y serán llamados por sus padres Ruth Betzaida, Darwin José y Ociel Rigoberto. Sus progenitores, originarios de la aldea Palajachú, San Sebastián Huehuetenango, son de escasos recursos económicos y solicitan ayuda a la población. La verdad, muy emocionada, nunca me imaginaba que iba a ser padre de mis tres bebés, que gracias a Dios me ha regalado. Por eso nos sentimos muy contentos, yo y mi esposa. En las condiciones en que vivimos, casi estamos en los recursos muy bajos, en el tiempo que estamos pasando ahorita, casi no hay trabajo, por lo que estamos pasando hoy en todo el nivel mundial. Feliz estoy, no sabía yo si iba a tener mis tres hijos, pero le agradezco primeramente a Dios y también a ustedes, a los doctores también los que me atendieron. Para cualquier apoyo puede llamar a los teléfonos que aparecen en su pantalla. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez.